La primera piedra fue colocada en el complejo fronterizo UAHUM. La obra se enmarca dentro del programa de complejos fronterizos de Chile, que busca incrementar el flujo de los accesos del país. Con estas construcciones se pretende disminuir las distancias entre las dependencias de control nacional y la línea de frontera con Argentina. Hoy día ponemos la primera piedra, primera piedra que inicia las obras que demoran aproximadamente 12 a 14 meses. Con eso, más las obras de conectividad aquí en el lago, en el camino que va de Panguipulla hasta el lago, nos va a permitir cumplir con un sueño de décadas por parte de la comunidad de Panguipulla y de la región de los Ríos. Más de 1.600 metros cuadrados tendrán las obras que se espera que sean entregadas en mayo de 2013 y demandarán una inversión de más de 3.300 millones de pesos. El complejo fronterizo traerá consecuencias positivas, tanto para Chile como para Argentina. Realmente viene a ratificar una vez más la firme voluntad de los pueblos argentinos y chilenos y de nuestro pueblo hermano de Panguipulla y con San Martín de los Andes de consolidar esta unidad y este vínculo en los intereses que son intereses compartidos de un espacio económico común. Va a significar un cambio gigantesco en las posibilidades de desarrollo tanto de Panguipulla como de toda la provincia de Valdivia, por qué no decirlo, de la región de los Ríos, como de la provincia de Neuquén en cuanto a flujos turísticos, en cuanto a generación de circuitos, en cuanto a incremento de la demanda inducida en materia turística. El turismo es uno de los ámbitos que se verá beneficiado con estas obras, que también incluyen el término de la pavimentación del tramo Rucatregua-Chosguenco, que significó una inversión de 600 millones de pesos. Junto con esto, se está trabajando en el diseño del tramo Chosguenco-Puerto Fuy para ejecución de pavimento a contar de 2013. Flavia Cordella, CNN Chile.